Tamo en vivo, sube sube el mic Que vamos pa' la joderna pool baby Chiqui 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 ch curva nitrosa se cae la casa cuando ella rompe la losa terremoto 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 dale duro terremoto 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 dale duro te pones bien loca cuando a ti te toca toda la sandunca en ese bumper te choca choca tú no bailas como yo uno baila como yo mucho piquete mucho flow flow no matamos a comer . 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 Shaky 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 Shakyllä tú la ve ¿cómo hace lo suyo?, tú la ve las botellas arriba del combo es la mesa y salen fieras por naturaleza vamos a ver toda la chapilla en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente arduro y cuando le rozó el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y explotó como un largo Me debe la pista y su cintura al embargo Le gusta la pesca, porque es una fresca Si les sabe al bailoteo que se come este barro Sheikí, 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 Sheikí Sheikí, 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 Sheikí Sheikí, 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 Como ves, dame una vueltita otra vez Checky, 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 Checky Sheikí, Checky, Checky, Checky Checky, 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 Checky Tú la ves, hasse aduca en esos pies Terremoto, 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 Terremoto Fuimos Que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene que muevas todo lo que tiene, que muevas todo lo que tiene, que muevas todo lo que tiene, Vamos a ver cómo lo sostiene con el checky, 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 check En la impro, como me filtro, por eso chistro Dj Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One take Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Baby, quien te escucha hablando te cree Una mentira la puedes ver nadie Solo yo sé que cuando tú me ves caes rápido, caes rápido Conmigo sale a floté, te pasas en mi bote Me fingo irá contigo y en tu cacha te la anoté No digas que no, no digas que no Te vieron perreando